Chau amichis de Fisi Mas, da Pablo, el horno de hoy yo voy a hacer una activación con la corda, facho, doy ese ejercicio con la corda y doy ese ejercicio con la gambe, gambe y corda, un ejercicio que tú lo puedes hacer a casa en la palestra, dobe, ti, trobe, ok, se inicia, da Pablo, ok, cerco mi timer, mi timer, mi timer y se va, y si, guardo, 800 pesos con ok, si, guardo, cantico y si, guardo, ¡Suscríbete! 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 mil, mil, mil gracias tú lo repites, 2, 3, 4 vueltas, de cuore Pablo